Lo que empezó como hobby desde muy chiquito, hoy terminó haciendo un trabajo, realizarlo adentro de un circo, a las destrezas que hacemos que volar allá arriba, sacar las piernas, las manos, adentro de una carpa, la verdad que es una locura y que cuando nos va a ver, como bueno ahí van a estar las imágenes, son carpas de 40 metros de alto, pero está en el tema de los cables de los trapecios, cables de otras acrobacias más, y bueno, cableríos, luces, fierro, camino que dos metros de ancho, caer en una estructura, frenar en un espacio reducido, eso da más miedo a nosotros y más adrenalina para todos. Y nosotros ya hace 5 años estábamos trabajando en circo, empezó mi hermano Francisco, más chico, en Turquía, se fue, y bueno, ya después se vino acá a Argentina, empezamos a trabajar en el circo Servian, y bueno, el año pasado terminamos, y este año, cuando, no, en noviembre, cuando el circo Rodas vino a Paraná, se enteraron que éramos de acá de Paraná, y bueno, nos llamaron si queríamos hacer nuestras acrobacias adentro del circo Rodas. Tuvieron que preparar, preparan una rutina especial para adaptar justamente lo que ustedes ya venían haciendo al circo, teniendo en cuenta esto que mencionabas, lo que tiene que ver con los cables de trapecio, con las estructuras de la carpa, ¿preparan cada show, lo preparan y lo planifican por año? Claro, en cada carpa se prepara, porque tienen como 3 carpas diferentes, diferentes medidas, alturas, entonces, en cada lugar que vamos, cuando se instala una carpa nueva, se ven las distancias, las alturas, se corrigen medidas, y bueno, entrenamos hasta que queda todo bien, porque también hay música, hay bailes, que nos hacen antes de iniciar el show, y en conjunto hacemos con el Globo de la Muerte también, hay un par de saltos más, entonces, es una coordinación entre música, baile, y con el tema del globo, es una sumatoria de todo, donde tiene que quedar todo perfecto, como le gusta al circo y a nosotros, para que quede todo bien para el público.